Hola amigos, soy el barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video plebes Hoy les traigo el capítulo 3 de Utras, la verdad fue bastante complicado pasármela Me la pasé gritando, casi lloro te lo juro Y pues nada amigos, lamento si la cámara no se ve en el gameplay Trate de buscarlo en los archivos, mi amigo Nick Juel trato de buscarlo en los archivos Y no encontramos la cámara, creo que ha sido eliminada por error Y pues solamente les traigo el puro gameplay plebes, así que les voy avisando antes de tiempo Dejen su like plebes, compartan, suscríbanse para que hagan más videos así con el Joaquín Así que gracias por acompañarme en estos videos Y este video fue grabado hace como un año y medio, así que espero que los disfruten Bueno plebes, yo me despido, espero que les guste, bye Nos quedamos aquí en el cuartito, pero no me acuerdo lo que hicimos la pasada Tuvimos que ver todo el video completo, entre comillas Nomás lo adelantamos al final a ver donde lo quedamos Ahí lo buscamos en, ahí lo guardado, ¿no? Pero nos quedamos aquí en el cuarto de Mecones después de que nos haya atrapado el calvo Con cara de, un pinche gordo De feto, güey No, era como el papá, güey Ah, sí, cierto, había llegado el papá Así es cuando te despiertas después de una peda A ver, ¿cómo se jugaba esta madre? Ay no, pero hace pinches directo de Free Fire, no, ya está chingando Ah, güey, escucho yo pasos a las 3 de la mañana Cuando quiero ir con el agua, al chile me regreso ¿Con cuál me agachaba? ¿No se agachaba el mono? Verga, ¿qué me perdí? A ver, aplástale al control Güey, si está más turbado el vato A lo mejor es el hombre de la... Déjame leer, chinga la madre Espérate, espérate Mira estos vatos, güey, mira ¿Algunas veces has visto a Naruto? Ese güey tiene los dientes de sabuta De hecho, no Ay, lo que... Este me va a tocar, güey Acuenta que el que nos atrapó, güey, era igual a este, güey Mira, güey, se parece a tu papá en que pusiamos Ah, me empujó el hijo de perra Me tientas, me tientas Hagámoslo Es mi poste, crack Es mi poste, compa Ay, mira, me está empujando Si te hubiera opción de golpear, güey Ahorita lo enojeo al vato, güey Mi corazón tiene pura maldad Eh, calmado, calmado Voy a buscar más pelea para otro lado Están mil locos, güey Veo el otro golpeando en la pared No, 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 vámonos, vámonos, vámonos ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No sé para dónde ir, güey Eh, eh Descártate por una puerta No sé, güey, ya me vamos a la chica Voy a abrir cada puerta, güey No mames, casi me cago del susto No te pases, se me va a aparecer el ayuwoki, güey Y va a ser vencido por el El jiji es el ayuwoki, güey Ah, bueno, por el Deja de ver al pinche cochino que se está masturbando Ah, que está la salida, güey Eh, aquí estaban unos guatos quejan Atrás de ti No me, no, no me digas eso Atrás de ti No sé eres un payaso ¿Esto es en serio? Uy, güey Ay, mira, aguanta, aguanta, aguanta Ahí está el hoyo, güey, ahí está el hoyo Ahí está el hoyo Hay un pujero, carnal Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 pásale, pásale sin miedo No es hora de сок No, es hora de pensar No es hora de correr OK, ya salimos, ¿eh? Y ahora, ¿por dónde? Por arriba ¡Le doy! tu perro a vida wey te asustaste carnal que gracioso wey pegaste un frico casi te ganas del techo esta madre wey este vato me esta relatando un capitulo escondido de la rosa guadalupe no le veo la cara hola soy mis ansios y ese esta rezando que pedo yo me voy para acá wey mejor que ya pasamos genial genial a ver si con tanto susto se te baja por lo menos dos kilos de grasa y con mis propias opciones aqui esta loco wey pero sabes si esta vivo no si esta vivo wey pero esta partido a la mitad ok ya me encerraron aqui wey nomas nos desinfectaron y nos mandaron a la chingada ok voy a ver primeramente si se puede abrir ok tenemos que ir ahi porque ahi esta la mancha de sangre pero pues a ver que pasa uy wey hay un loco ahi y ese vato que esta resolviendo la ecuacion de como viajar en el tiempo uy si ya esta muy creible me vas a atacar crack me vas a atacar que haces aqui friend esta abierta la puerta wey me recuerda al juego de sao se la cierro nada que agarrar pilas si cierto nos hemos ido sin investigar que pedo uy wey casilleros es porque esta la yuwoki el gordo pues lo que pasa es que nos acabamos de atropar casilleros y un loquito sigue explorando carnal hay muchas cuevas wey ya por fin vamos a terminar el juego ya estamos en la salida olvídalo regresate ay que miedo yo me voy hiciste lo correcto no pasale asi tu nomas de todos modos reinicias miren el tamaño de esos huevos tu llegale tu llegale a ver que pedo a ver si te persigue o algo pasale no hay huevos nada no hay no existe hola wey no 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 alla adentro no obviamente no por aqui huele como a gay ya ves que facil era el wey es pasivo activar turbo no 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 ok ya me largo ya me largo yo me voy yo me voy no lo saltas a huevo a huevo te tengo helado porro a ver a ver a lo va a atacar a el Ven, se fue ¿Y ahora qué hago? ¿Salgo? Sí, amor ¿Y dónde el pelo, gallo? ¿Echo ruido, güey? ¿No escuchaste lo mismo? Tengo que correr para allá, ¿verdad? Sí, amor Al rato ¿Dónde está? No, ese vato es pasivo, guardate Ney, ya no está, güey Yo creo la puerta, güey, al rato ¿Hay un casillero por ahí donde te puedas esconder? Sí, hay dos Ok Ahí está, yo me escondo, yo me escondo Simón No vaya a ser, güey Ay, walkie Escucho ruido, güey, pasos Ay, ahí está, güey Sí, está ahí, güey No, 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 que no abre la puerta, güey Que no abre la puerta, güey Abre la puerta Oh, no hay huevos Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto Ah, me está retando No, no es cierto Uy, güey, mira que los ruidos, güey, esa puerta estaba a la izquierda Mucho ruido hasta que se vaya, güey Entra nuestro compa viendo porno Ahí está la flechita, carnal Muchos ruidos, güey, no quiero salir Bien hecho, bien hecho Todo muy bien Ya veo que esa cabeza no solamente tiene dos titos Es que soy el libro que está escuchando en los pasos, güey No quiero salir Aquí, aquí estoy a salvo Aquí me muevo, aquí me quedo Aquí Ahí nos quedamos Aquí voy a vivir, aquí voy a vivir Vamos a armar una granja o vamos a hacerlo Pongo un sillón aquí, una televisión enfrente Unas bocinas afuerita que hayan al tope A tu derecha estará el baño A la derecha va a ser el baño ¿Estábamos en la izquierda, güey? Ya, a ver si ya se fue el pichiquí, dice No A ver, atrás, atrás, atrás En donde me encendiste la pantallota Mira, güey, ahí dice Ahí dice A la izquierda Ah, ok, ya sé dónde es, ya sé dónde es Te tienes que regresar completamente donde estaba el elevador Que no podías entrar No, no, no es buena idea eso, güey ¿Esta es la escalera, va? No, 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 a tu izquierda Le tienes que dar la vuelta completa Pero está la puerta ya está abierta, güey No estaba abierta ahorita Pues por ahí se fue el don Tú pásale corriendo De ahí pa' dónde, de ahí pa' dónde Pa' correr, pa' correr Tú dime dónde Derecho todo completo, vamos Derecho Pero le viste si hay pilas, güey Espérate, espérate Ya no está el pasivo, güey Tierra la puerta Ay, ahí hice ruido, güey Mira, pilas, pilas, pilas Ahora sí, ya lárgate de ahí Antes de que venga alguien más ¿Y ahí pa' dónde? ¿Para dónde mismo? Simón, simón Como me meto a la puerta esa Mira, aquí, bole, ahí está Ya, ya, ya ¿Y sabe dónde peló gallo el vato, güey? Yo que tú, córrele, güey Son del tianguis ¿A dónde, a dónde? Ay, mira, hay una Una ventana a tu derecha Hay una ventana a tu derecha Ay, es neta ¿Vas a ir hasta dónde están ellos? A huevo Súbete, súbete O hay otra ventana ¿Ventajas, güey? ¿Ventajas? ¿Qué? ¿Dónde están, güey? Se fue a robar con chinchilla Ay, no, güey ¿Qué? No me hagas nada No me hagas nada Mata de no acabarte Todas las pilas Paro Ahí está el gordo, güey Ah, güey Mató un vato, güey Que estaba vivo, güey Ah, pendejo Mató un vato Que estaba vivo ¿Qué pedo que traes en la cabeza? Mira, ahí está la tarjeta, güey Aquí está la llave, aquí está la llave Correle, correle, correle La puerta, la puerta, la puerta La puerta Está encuerada Ay, no, güey La ventana, güey Me cago, islota Alguien viene, alguien viene ¡Ay, güey! Te corre a la vida, güey No, 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 no Me trajo la linterna, güey Pensé que era el que venía ahí, güey Enfrente, güey Me asusta más tu pinche grito Que el mismo juego Te pasa que la... Ay, no, güey Me cagan esos juegos así, güey Hasta nuestro compañero Que está acá atrás Se levantó, güey Me largo Ahora, ¿para dónde? Vente por donde mismo, carnal Pero no sé por donde sigue No me estoy corriendo, güey No sé ni de dónde vengo Ay, no estás bloqueado, güey No mames, no mames, no mames Mete derecho, mete derecho Sube, sube, sube Por arriba, mira Hay una escotilla arriba No, no, no ¿Qué es eso, güey? No sé, güey Tú corre, tú corre, tú corre, corre ¿Me bajo aquí? Y sigue corriendo, carnal ¿Pero qué me estás siguiendo, güey? No, ¿para dónde? Ay, volé Ah, what the fuck, güey No sé qué está pasando, güey No mames, eso What the... Me amortiguó No sé qué es eso, güey Ah, los cuerpos, güey Güey Güey, acabo de cenar No, no, no ¿A dónde tengo que ir, güey? Hoy, hoy No, no, aquí está, güey Aquí está No, suéltame Dios santo Me vale madre, suéltame Eh, güey, ¿qué madre? Si vas a ver que estaba enfrente, güey Pensé que venía atrás de mí Por eso corrí Y yo, qué chingado Yo no estoy jugando Tú lo... Deberías de haber levantado la cámara Por eso me caga jugar contigo ¿Vieron la amenaza? Y no me dijo ni madres Este güey está más concentrado Que no sé qué John Milton Tratando de hipnotizar Había gente... Había una puerta ahí, ¿no? La de... Eh, atrás Yo escucho a tu hermano coger Ay, no mames Pinche gran calipo Hijo de perra Tenía que pararse ahí, güey No, no estoy No estoy Vete, vete Shú El sin nariz, güey Mira, no tiene nariz, güey Tienes que irte a las duchas Ya me dijeron que querían verte todo encuidado No vale madre, yo corro Corre, 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 corre No quieres salir No, pues... Está cerrada la puerta No Corre 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 No, no, no Yo salgo Yo me salgo Yo me escondo Hijo de tu perra, vida No ¿Cómo me pasó, güey? Me siguió Hijo de perra, güey Lanzame, lanzame Quiero correr Corre, 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 corre No sé dónde estoy, güey No sé dónde estoy, güey No sé dónde estoy, güey Estoy sudando Estoy sudando Yo soy maniquita, me estoy sudando, güey Ay, güey Tamare, güey Estoy bien cagado ¿Y lo de la derecha? ¿A tu derecha? ¿A tu derecha? Busco Ay, me, métete, métete No, métete No sé ¿Por qué se quitó la vez tamare, güey? Quítate, quítate Quítate ¡Saltame allá, Yuwoki! ¡Muchelo! ¡Corre! Creo que sin salto no me hace nada, güey No me deja correr, güey ¡Quítate! ¡Está bien gordo! ¡No me deja pasar! ¡Hasta, Yuwoki, güey! ¡Bugeé el juego, ya, güey! Parece que te está cogiendo ¡No manches, güey! ¡Quiero, quiero correr! ¡No man, callo! ¡Parece que te va a correr! ¡No me deja, güey! ¡Maito gordo de mierda, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo! ¡Abuelito, soy tu neto! ¡A huevo, a huevo! ¡No mames! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, escapaste, gordo! ¡Qué mal, eh! ¡Mamento gordo de mierda, huevo! ¡Me la pelaste! ¡Ole, Román, la muerte! ¡Tengo ventaja, tengo ventaja! ¡Tengo ventaja! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero escóndemele! ¡No hay puerta, güey! ¡Para tu izquierda, para tu izquierda! ¡Para atrás! ¿Vaya? ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Este bato sabe parkour o qué pedo! ¡Me río una puerta, güey! ¡Métete a una habitación, una habitación, una habitación! ¡Rápido, espérate, espérate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, espérate! ¡Déjase! ¡La sensibilidad es muy, 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 muy fuerte, güey! ¡Pfff, puta madre, güey! ¡Y a lo último, a la izquierda! ¡Pero él no tiene que ver! ¡A huevo! ¡No, no, no, no! ¡Por otra! ¡Aquí está el pasadito, aquí está el pasadito! ¡Aaah, huevo! ¡Aaah! ¿Qué me voy a besar? ¡Ay, de tu perra vida, güey! ¡Métate así a usted de eso, carnal! ¡No me gusta la gente que salga de así, nomás asome, güey! ¡Y me caga! ¡Ay, hijo de tu perra vida, me quedé encerrado! ¡Ah, no puedes abrir, va! ¡Ay, mira, te puedes subir a esa java! ¿Esa? ¡Esa! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Y ahí, qué hago! ¡No te acerques a la cerca! ¡Ay, ya me cuento por qué, güey! ¡Tan bien feos! ¡Ay, me salto encima, güey! ¡Hijo de tu perra vida, güey! ¡A huevo, a huevo! ¡A táquense a la madre! ¡En donde te encajes una varilla, yo te meto una por el... ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Te dije, te dije, cabrón! ¡Pero no, no! ¡No me quiso hacer caso, hijo de eso, pinche! ¡No, no! ¡Pero, pinche, güey! ¡Ahora sí me haces caso! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no me digas que tienes que pasar otra vez por la...! ¡Ay, con tu perra vida, güey! ¡Mira, ya están las duchas! ¡Ay, no, güey! ¡El baño! ¡Ya por fin llegaste a las duchas! ¡Ya era hora! ¡Ahora sí! ¡Desvístete, güey! ¡Qué pedo con esta mazmorra! ¡Ya ni los túneles que hace el chapu! ¡Esa madre del fondo tiene forma de cara! ¡Con que no nos vaya a salir un pinche obelisco, yo me quedo completo! ¡Uuuu! ¡Silencio, güey! ¡No eches de malo chizcalado, güey! ¡Agarro cuero cuando alguien sale de impreviste y ni siquiera es un monstruo! Bueno, mira, hasta aquí lo vamos a dejar, güey. La verdad ya... ¡Neta! ¡Estoy muriéndome! ¡Me estoy muriéndome! ¡Me están llorando los ojos de el sarra! Y pues nada, amigos. Hoy me despido yo con el saludo normalmente, ya que el video fue grabado hace como... Bueno, quiero que se va a cumplir un año y medio desde que lo grabamos. Y pues en ese entonces me llamaba de otra manera en el canal. Así que, plebeis, no olviden suscribirse, dejar su like para que no se pierdan ningún directo y video. Hacemos directo y video casi todos los días aquí por el canal del Barbas. También pueden seguir a la página de Joaquín Maniquí, mi compañero que me está acompañando en esta serie de Utlas, capítulo 3. Joaquín hace todos los viernes directo por su página de Facebook, plebeis. Hace sorteitos de 100 diamantes en las salitas privadas. Por si quieren pasarse un buen rato y pasársela bien con nosotros también. Jugamos salitas, jugamos salas con premios, etc. Clasificatoria, de todo tipo, plebeis. Y pues nada, amigos. Espero que les haya gustado este video, plebeis. Si quieren más videos así, dejen su like, compartan con tus amigos, a la gente que le gusta el terror. O hacerme sufrir, etc. Y pues nada, amigos. Yo fui el Barbas y nos vemos hasta la próxima. Bye.